Cuando iba caminando, bueno, veo de reojo que venían dos personas. Ya venían detrás. ¿No recuerda desde cuándo? Desde que salió de su casa, ¿no? No, no, no. Desde que notó la presencia de ellos hasta que le increparon, ¿fue un instante? Sí, fue solamente pensar, yo digo, bueno, por si acaso voy a depender esto, ¿cómo se llaman? ¿El cinturón? No. Pero hay cosas que no me acuerdo cómo se llaman, el golpe, el donde bailar. Y después digo, no, no va a pasar nada. Vuelvo a aprender y ahí es cuando siento la piñera. Una trampa. Me doy vuelta y me pegan en la piñera. No sé si nadie quiere hablar. De ahí me tiran al caízo, bueno, empiezan con los golpes, diciéndole que uno decía que me quita el chumbo, decía para hacerme el triángulo, y me pateaban, decidían patear. Mientras que, bueno, el otro trataba de quitarme el arma y bajarme el pantalón. O sea, ¿querían abusar de usted? Sí, porque para quitarme el pantalón, la forma que lo rompieron, todo. O sea, el cinto que tenía yo no lo podía. ¿Desprender? Desprender porque... ¿Sintió que tenían bajo efectos del alcohol o drogas? Para mí sí, porque... Estaban extremadamente violentos. Yo recuerdo los ojos y era como una crónica. Juro, era... Era que no me dían ni consecuencias. O sea, que no les importaba lo que me pasaba, no les importaba si me mandaban. Y, bueno, en ese momento yo pensaba que no me podía morir por mi papá, por hoy día, por mis hijos, por mis hijos. ¿Dónde? De siete años y otro de cuatro meses. Tengo una cesárea. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo veinticuatro. Pensaba todo el tiempo en ello, y hasta que miré hacia una esquina y había un señor parado. Y de ahí ellos se asultaron y me dijeron que iban a volver. Entonces me amenazaron que iban a volver. Y, bueno... ¿Eran... ¿Robustos o...? Yo me acuerdo de la parte de esta... El buzo negro, hay cosas que... ¿Estaban encapuchados? O sea, tenían un... Después de lo otro no me acuerdo. Después, bueno, cuando ven a ese señor ellos se escapan y dicen que me iban a volver para... Iban a volver para visitarme, y de ahí no me acuerdo nada. No me acuerdo si me llevaron, no me acuerdo si llegué yo, no me acuerdo de nada. Todavía no pude hablar con ningún personal. ¿Pueden ahí? ¿No sabe cómo llega al hospital? No sé. ¿A la salita del intersindical la llevan en un primer momento? El número es... Sí, me llevan ahí. Ajá. No. 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 No.